No se diga más caballero y es que ya estamos en el cuarto participante, estamos en Sabaneta, Las Aliadas y hombre qué berraquera conocer este tipo de tradiciones acá en nuestra tierrita paisa. ¿Cómo van las cosas hasta el momento? ¿Cómo ven que nos ha ido en los tres primeros participantes? Muy felices, pesebres todos muy distintos, muy profesionales, elaborados con mucho cariño, recorriendo todo el área metropolitana muy felices. Hay una gama de pesebres que realmente nos deja impresionado por la creatividad, aquí vemos que no hay dos casi iguales, no, son muy diferentes y con muy buenas propuestas. Bueno y hablando de creatividad tenemos un abogado que nos salió artista y vamos a conocerlo. Tenemos a la familia, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bueno, don Carlos, venga yo me hago por este ladito. Bienvenido a este programa, este es su programa Lesbó Medellín, a ver con el choquecito aquí de mano. Buenas tardes. ¿Qué nos saludamos? ¿Cómo estás don Carlos? Aero. Buenas tardes, don Carlos. Sarita. Don Carlos, primero pues felicitarlo por este pesebre, por mantener la tradición navideña pues de armar un pesebre también tan bonito que es este legado también bíblico. Cuéntenos usted qué materiales utiliza para este pesebre. Primero que todo, muy buenas tardes Sarita y gracias pues por tenernos en cuenta a los pesebristas artesanos. Este pesebre lo compone una tabla de 1,25 por 50 de ancho. Sobre él empleé materiales de icopor, periódico, icopor reciclado, periódico y madera. Las figuras sí son artesanales, pero lo otro es una idea original, tanto la fuente como el río y en sí la gruta. Es un diseño que me demoré más o menos seis meses terminándolo usar. ¿Cuánto tiempo tardó usted en hacerte ese montaje? Seis meses de estar. Don Carlos, yo les quiero preguntar. ¿Comparado con el año anterior, es el mismo pesebre o este nuevo, diferente del año anterior, hace un año? Yo lo mejoré muchísimo, don Jairo. Sí, porque él no tenía las fuentes bien organizaditas ni el río bien, entonces lo mejoré bastante, don Jairo. Carlos, ¿qué es lo que más te gusta de tu pesebre? ¿La zona que más te gusta o lo que más te enorgullece? Gracias, doctor. Me llama la atención, por ejemplo, que es como un pueblo que tiene una pequeña plaza, donde hay vendedores de pescado, jarrones con agua para la venta, unas mujeres que venden artesanías y por acá afuerita hay una especie como de herrero y los animales entran por acá y como que suben por el puente y llegan a la gruta. Hay una variedad de figuras acá y muy pequeñitas. Sí, don Jairo. Tan pequeñitas que diríamos que para nosotros, yo soy más viejo que usted, pero también puede decir que la edad suya, para muchas personas es difícil trabajar con ellas tan pequeñas, para tanto detallito que tiene, las piedritas, las locaciones, realmente es dificultoso, pero lo ha logrado. No, Jairo, sí, gracias. Realmente es un trabajo de mucha dedicación y mucha paciencia, porque muchas veces hay que hacer algo y volverlo a repetir, porque no quedó bien en la escala que se permite o por alguna circunstancia no funciona, pero esto es un trabajo muy laborioso, de mucha paciencia. ¿Usted le dio a alguien los pesebres o cómo nació la idea? Pues alguna vez estuve, como yo decía, fui una vez a los pesebres en San Joaquín y una señora muy querida me atendió y yo empecé como a mirar y me pareció como importante como cultivar esa tradición, porque esto no se puede perder en la familia antioqueña. Bueno, hablando de familia antioqueña, como el tiempo de televisión también es tan corto, voy a hablar aquí de una ciguita desocupante, me voy a sentar rápidamente para hablar aquí con la esposa de don Carlos. Cuénteme, ¿cuál es su nombre? María Eugenia. Doña María Eugenia, ¿qué representa para usted que su esposo tenga esta tradición y tenga este legado tan bonito? Representa primero que todo la unión de la familia, la alegría de la Navidad, que todos trabajemos en pos de una sola causa. Bueno, y ahí también tenemos a sus hijos que también entonces con su papá le colaboran y siguen entonces toda esta tradición. Una invitación para todas las personas que están viendo este programa Let's Go Medellín, el concurso El Pesebre es más que una tradición y que, hombre, quieren participar el próximo año en este concurso. Sara, muchas gracias. Realmente esta tradición paisa no se puede dejar caer ni perder. La familia se une siempre a rezar a los pesebres y que, por favor, se animen a participar. Con natillita y buñuelo, entonces nos despedimos de acá, de Sabaneta, comiendo rico. Así es. Chao.